Toma que toma Toma que toma Que la gente siga aquí, que no me voy a ir Al menos hasta que escuche lo que te voy a decir Que la gente siga aquí, que no me voy a ir Al menos hasta que escuche lo que te voy a decir Voy a dispararte de la forma que lo siento La agresividad no las encuentran, mija, adentro Solo palabras y pensamientos ¿Qué te parece? Eh, 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 eh Amame, aún no te has desecho Del suelo y de tu arma, de las pruebas de tal hecho Se te olvida, recoge un zarcillo del suelo El premio obtenido, desenlace de este duelo Asesino a la cara, te lo digo Asesino, te mereces un buen tiro Pero te voy a enseñar lo importante en esta vía Cómo te has de comportar, sin violencia ni maldad Ella no merece ese daño que tú impones Ella solo quiere verse libre sin mandones Ella no merece que tú me bajes y te pegue Ella no es menos que tú, entérate de cojones L, que sigo aquí, que ya me voy a ir Al menos hasta que escuche lo que te voy a decir L, que sigo aquí, que no me voy a ir Al menos hasta que escuche lo que te voy a decir El que no siento, el miedo, el pensamiento Es morena, de pelo negro, ojos negros, labios negros Yo lo que quiero es que tú sea libre como el viento Sin miedo niña, crea tu imperio ¿Dónde están los que mandan? Los que se suponen que toman las decisiones Los que mandan, al fin y al cabo, los que matan Pa' mí son cómplices, no hacen nada Lo que yo daría por quitarte a ti del medio Lo que yo daría por ponerte en su lugar Pero solo no se puede, únete conmigo Recrimina duramente la violencia y la maldad Ella no merece ese daño que tú impones Ella solo quiere verse libre sin mandones Ella no merece que tú me bajes y te pegue Ella no es menos que tú, entérate de cojones L, que sigo aquí, que no me voy a ir Al menos hasta que escuchen lo que te voy a decir L, que sigo aquí, que no me voy a ir Que toma L, que sigo aquí, que no me voy a ir Al menos hasta que escuchen lo que te voy a decir L, que sigo aquí, que no me voy a ir Voy a dispararte de la forma que lo siento La agresividad no las encuentra a mí adentro Solo palabras y pensamientos ¿Qué te parece? L, que toma, toma L, que toma y alza L, que toma, toma L, que toma y alza L, que toma, toma L, que toma y alza L, que toma, toma L, que toma y alza L, que toma, toma L, que toma y alza L, que toma, toma Canto para ella Que toma y alza Gracias por ver el video.